Dices que yo soy el malo, que los dos fallamos Reconozco mis errores pero hazlo tú una vez Siempre dices que yo soy el malo Para noche no llegué Nos quedamos hasta tarde haciendo música otra vez Dime por qué desconfías de mí En el estudio anoche no salí Me concentré haciendo una canción Y tenía en silencio el phone yo No había visto que tenía llamadas perdidas Si no te hubiera contestado baby enseguida Entonces el malo soy yo ¿Por qué enfocado estoy? Entonces el malo soy yo ¿Por qué enfocado estoy? Siempre hay algo por lo que peleamos A pesar que tanto nos amamos No te puedo negar que te quiero No te miento mujer soy sincero Sin dinero nos conocimos Siendo los dos unos desconocidos Yo perdido quedé en sus latidos Soy el malo no tiene sentido Déjame decirte que no hay malos detalles Cuando estoy conmigo me hice en la calle Pocas veces estamos de fiesta Siempre estamos esprendiendo yes Déjate enredado mujer El niño es pensando en tu piel Discúlpame baby si lo volví a hacer Que tengo errores como todo cerveza Siempre dices que yo soy el malo No te fijas que los dos fallamos Pero mírame mujer Siempre estoy aquí my girl Reconozco mis errores pero hazlo de una vez Siempre dices que yo soy el malo Porque bebo, porque voy y salgo Pero anoche no llegué Me relaje con mi friend Nos quedamos hasta tarde haciendo música otra vez Si cometo errores sigo siendo el malo Ella no se fija que los dos fallamos Si le llevo flores o algún regalo Eso no importa pues yo soy el malo Si cometo errores sigo siendo el malo Ella no se fija que los dos fallamos Si le llevo flores o algún regalo Eso no importa pues yo soy el malo Siempre dices que yo soy el malo No te fijas que los dos fallamos Pero mírame mujer Siempre estoy aquí my girl Reconozco mis errores pero hazlo de una vez Siempre dices que yo soy el malo Porque bebo, porque fumo y salgo Pero anoche no llegué Me relaje con mi friend Nos quedamos hasta tarde haciendo música otra vez Haciendo rimas para el viento Yo soy el radio en sí